Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wings Club, en un instante destellos verán Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Una vez que la antigua reina fue tomada prisionera Jim envió a sus aliados para que siguieran a las Wings Para evitar que volvieran al mundo de los sueños Mientras tanto, Matt salva a Campanita, su amada Pero es repentinamente alado hacia el fondo del agua por las sirenas Campanita ha vuelto Matt 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 No Matt Un minuto está aquí y desaparece al otro, justo como su padre Peter Pan Regresa matt Él no va a regresar Y tú, pobre Campanita, rendiste toda tu magia por él 생xexexexx jajajaja ¡Ah! 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 ¡Math! ¡Ah! 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 Ríndete. y te dejaré ir, Jim Garfio. Tú ganas. Bien, ahora baja el arma. En realidad, eres el hijo de Peter Pan. Estás acabado. Matt, mírame. ¿Ah? Vaya. Tengo a mi magia de vuelta. Soy un hada de nuevo. ¡Campanita! ¿Realmente eres tú? Ya te podemos reconocer. Perdónanos por intentar lastimarte. El Capitán Garfio las engañó. Lo entendemos. ¡Gracias! Cuando te vi en el bosque, en mi corazón sabía que tú eras el elegido, pero peleé contra ese sentimiento. Pero ahora, tú eres el sentimiento. Cuando vi hacia el cielo, pude ver tu cara en las estrellas. Y ahora, tú eres las estrellas. Tu mundo por fin está a salvo. Nuestro mundo. Hora de convertir los sueños en pesadillas. ¡Fuera de mi camino, Wins! No podemos hacer eso, Jim. Ya no te creemos nada. Jugaste con nosotras todo este tiempo. Intentar tomar el mundo de los sueños para tu propia gloria. Ahora, ya estás acabado. Esta es su última advertencia, Wins. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¿Puedes hablar con el árbol, Flora? ¡Eso intento! Pero está muy asustado como para escucharme. ¡No! El árbol de la vida es el corazón del mundo de los sueños. Deben salvarlo o este mundo se perderá. Y si eso sucede, será el final de todos los sueños del mundo. El árbol de la vida se convirtió en un barco navegante. ¡Hacia el cielo! ¡Hacia el cielo! ¡Vamos, Wins! ¡Vamos, Wins! ¡Hay que ir tras él! ¡Vamos, Wins! ¡Fuego! 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 Déjame intentar Es protegido por el caparazón mágico ¡No pueden ganarme, Wings! ¡Su magia es inútil contra la mía! Ahora hay que derrumbar las del cielo, una por una ¡Cuidado! No puedo creerlo, Matt lo logró Y Campanita recuperó sus poderes de hada Les cuidamos sus espaldas, Wings ¿Así que Matt ya puede volar? Campanita, me da gusto tenerte con nosotras Hay que ir, yo sé cómo detener el barco Ve, justo en el blanco ¡No! ¡Detente! El barco es el árbol de la vida Es el corazón del mundo de los sueños ¡No podemos lastimarlo! Flora tiene razón, si lo destruimos Este mundo cesará de existir ¿Y qué es lo que haremos? Si me puedo acercar lo suficiente Puedo intentar apagar los cañones Chicas, cubran bien a Campanita Matt y yo intentaremos llegar a Jim Muy bien, Campanita Su domo es inmune a nuestra magia Pero no lo será a la mía Si me puedes acercar, yo haré el resto Sígueme Ahora, Matt Ríndete, Jim Ya no tienes a dónde ir Yo no soy el que se irá La hora de los sueños ha llegado a su fin Las pesadillas gobernarán el futuro ¿Qué es ese lugar? Está conduciendo el barco justo hacia allí La puerta llevará justo al mundo de las pesadillas Si el árbol de la vida llegara a pasar Todos los sueños se terminarán por siempre Y solo las pesadillas sobrevivirían Deben detenerlo ¿Sin más sueños? ¿Solo pesadillas? ¡Apresúrense, Winx! A nuestra velocidad actual no llegaremos a tiempo Ya se dirige al mundo de las pesadillas ¡Jamás podremos detenerlo! ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé Prepárese para una nueva era Hecha de oscuridad y miedo ¡Nos veré su peor pesadilla, Winx! Yo gobernaré al mundo de las pesadillas Como capitán No, como rey Y todos se me arrodillarán a mi deseo Tú serás el rey de nadie ¿Es mí? Vamos, ven conmigo ¡Jamás! Tú y yo juntos Como en los viejos tiempos Tú traicionaste a las Winx Hasta me ordenaste secuestrar a Matt Y luego me diste la espalda Y me encerraste en esa celda Entonces te derrumbaré Como a todos los demás ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Ese es... ¡Smith! Aún tenemos una oportunidad. ¡Vamos, Smith! Voy por ti, Smith. ¡Pagarás por esto! ¡Ah! 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 ¿Qué hace el traidor aquí con nosotros? ¡Miren! ¡Por Smith! ¡Miren! ¡Es Matt! ¡Es el padre de Peter Pan! ¡Digo, su hijo! ¡Ya sabe a qué me refiero! ¡Es el héroe! No lo podríamos haber hecho sin ti. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí, Smith! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Ah! 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 El héroe del mundo de los sueños nos ha salvado. Y los sueños de todo el mundo están a salvo de nuevo. La reina del mundo de los sueños ¡Miren! ¡Es la reina del mundo de los sueños! ¡Volvió a ser buena! ¡Que viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Que viva! Lo sentimos, nuestra reina, pero apenas pudimos reconocerla No, soy yo la que debe disculparse Convertí al mundo de los sueños en una pesadilla Permití que mi enojo tomara control sobre mí Lo siento tanto Pero me han mostrado que es lo que importa Y ahora, el mundo de los sueños será de nuevo el lugar que cuida a los sueños del mundo ¡Sí! Pero las que realmente nos salvaron son las Queens Sin ellas, los sueños del mundo se habrían muerto ¡Por las Queens! ¡Guau! ¡Nuestra fama se esparce rápido! ¡Somos estrellas en todos lados! ¡Sí! ¡Gracias, piratas! ¡Gracias a todos! Hablando de fama, dejamos a nuestros clones tocando en Central Park ¡Será mejor que volvamos antes de que alguien lo note! Gracias, chicas Me ayudaron a encontrar mi sueño Nos alegramos por ti, Matt ¡Buenas suerte, chicos! Buena suerte, chicos Oye, si las Queens son mágicas Vamos andando, vamos hacerlo bien Oooo Puedes sentirlo maravillando Oye, chicas, como es la magia Vuela por el universo como una estrella fundada Maravillosas las funciones mágicas ¡Vamos andando! ¡Vamos a hacerlo bien! Parece que todo salió bien ¡La audiencia las ama! ¡Míralas! ¿Qué se creen que son? ¡Se creen mejores que nosotras! ¡Stella! ¡Ellas somos nosotras! ¡Es decir, nuestros clones! ¡Oh, cierto! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Vamos nosotras! ¡Muy bien! ¡Es hora del espectáculo, chicas! ¡Crearé un rayo de luz! ¡Los clones van a desaparecer! ¡Y retomaremos el escenario! ¡Miren todo el mundo! ¡Esas son las verdaderas Winx! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Espera! ¿Están viendo lo mismo que yo? No sabía que había una opción para Winx falsas ¡Sonrían, chicas! ¡Estoy enviando sus fotos a la televisión y revistas de todo el mundo! ¡Ah! 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 ¡Pararganle su engaño! ¡Ah! ¡Ah! Las Queens, verdaderas o falsas. Un reportero en Nueva York clama por saber la verdad sobre las estrellas favoritas de todo el mundo. Vayamos de vuelta a Central Park ahora, manténganse pendientes y sigan la noticia increíble con nosotros. Y averigüen lo que sucede en vivo. Las Queens son un fraude. Han estado engañando a todo el mundo. Y ahora, yo revelaré su más increíble secreto a todos. Las Queens son... hadas. Han estado utilizando magia para engañarlos. Estas son clones que han creado con su magia. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Acaso son buenas o quieren lastimarnos? ¿Ah? 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 TIEMBLA BLOOM Porque el Día de Paga está cerca. Están soñando demasiado grande, Wings. Nada puede salvarlas de una mala reseña. Yo me iré. Pero no pueden detenerme de verlas fallar. Y luego, todos los accidentes en el escenario no fueron coincidencia. Así que eras tú quien intentaba sabotear los conciertos. Yo soy Baba Yaga, la Dama Oscura. Pronto evocaré a mi aquelarre. Y luego será el final para las Wings. No hay suficiente espacio para las hadas y brujas en esta tierra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el mágico hermoso mundo de Wings. La magia pronto es mucho mejor. Vendrás conmigo. Juntos hasta el fin. Yo tu amiga seré. Este es el mágico hermoso mundo de Wings. Estoy feliz de vivir aquí Amigos vienen, son por siempre Esta es la magia de Wings